Los modelos de generación de vídeo en local WAN 2.1 ahora han sido entrenados para ser compatibles con base, de manera que integran un montón de características en un solo modelo. Si además usamos CausBit, aumentaremos drásticamente la calidad, haciéndola 15 veces más rápida que antes. Podrás ejecutarlo en local, incluso con tarjetas gráficas de tan solo 6 GB de VRAM, WAN 2.1 base, Lora CausBit y cuantitación GGUF. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaremos descargando todos los modelos que vamos a necesitar. Como siempre, todos los enlaces de descarga los podréis encontrar en la descripción de este vídeo. Comenzaremos descargando el modelo WAN 2.1 base 14B en formato GGUF. Ya sabéis que cuanto más bajo el número indicado detrás de la letra Q, más alta será la cuantitación y por lo tanto el consumo de memoria gráfica será más bajo. Si tienes solo 6 GB de VRAM, utiliza el modelo con cuantitación Q3. Si tienes más de 10 GB de VRAM, utiliza entonces los modelos Q4. Los modelos tienen más calidad cuando la cuantitación es menor. Q8 tendrá por lo tanto más calidad que Q6, pero también aumentará el consumo de memoria gráfica. Una vez descargado el modelo, lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Models, como podéis ver en pantalla. A continuación descargaremos el modelo VAE para WAN 2.1 y lo moveremos a la carpeta Models VAE. A continuación descargaremos un desencoder del tipo T5 compatible con WAN 2.1. Si tenemos 12 GB de VRAM o menos, es recomendable utilizar la versión más pequeña en formato FP8. Cuando terminemos de descargarlo, lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Models. Continuaremos descargando el modelo LoRa CausBit que hará que nuestro modelo WAN deje de trabajar en el modo bidireccional que es muy lento y trabaje en el método autoregresivo que consigue más calidad y sobre todo mucha más velocidad. Concretamente vamos a descargar el modelo LoRa WAN 2.1 CausBit 14B T2V LoRa Rank32.SafeTensor. Moveremos el LoRa descargado a la carpeta Models LoRa. Por último descargaremos el modelo de reescalado 4X Clear Reality V1 y una vez descargado lo moveremos a la carpeta Models Upscale Models. Recordad que es necesario tener actualizado con CUI a la última versión. Si tenéis problemas actualizando y no podéis llegar a esta versión, quizás sea el momento de realizar una instalación nueva totalmente limpia. En las nuevas instalaciones tenemos un nuevo fichero .bat que nos permitirá ejecutar CUI en un modo más rápido basado en acumulación FP16. Este método no es soportado por todas las tarjetas gráficas, pero si tu GPU es compatible con FP16 conseguirás ejecutar más rápido con CUI. Podéis probar WAN 2.1 base con el Workflow de ejemplo que os he preparado. Simplemente debéis pulsar este botón para descargarlo. Para instalar los componentes necesarios simplemente arrastraremos el Workflow dentro de nuestro interface de CONFUI. Cerramos la ventana de información que nos muestra los nodos faltantes y nos vamos al Manager. Pulsamos sobre el botón Install Missing Custom Nodes y vamos pulsando sobre cada botón Install y sobre cada botón Select. Repetiremos esta acción hasta que hayamos instalado todos los nodos de la lista. Cuando hayamos terminado de instalar todos los nodos faltantes pulsaremos sobre el botón Restart y confirmaremos pulsando sobre el botón Confirm y esperaremos un buen rato a que se instalen todos los componentes. Cuando todos los elementos se hayan instalado nos pedirá que reiniciemos con FIWI. Pulsaremos sobre el botón Confirm y esperaremos a que refresque el navegador. Si no aparece ningún error ya estamos listos para trabajar con WAN 2.1 base. Este flujo de trabajo es una muestra de la versatilidad de los modelos base. Este tipo de modelos son todoterrenos capaces de realizar múltiples funciones entre ellas por ejemplo de vídeo a vídeo, vídeo con máscara a vídeo para hacer in-paint sobre vídeos y el ejemplo actual de este workflow, imagen de referencia y vídeo de guiado a vídeo. Comenzaremos seleccionando el modelo WAN 2.1 base con cuantización GUF que mejor se adapte a la cantidad de memoria gráfica disponible. En el nodo inferior seleccionaremos el LoRa Dexencoder del tipo T5. Comprobaremos que el tipo seleccionado sea WAN y en device dejaremos la opción Default. En el nodo Appscaler seleccionaremos el modelo de reescalado 4X Clear Reality V1. En los siguientes nodos seleccionaremos la resolución que tendrá el vídeo que vamos a generar. Si tenéis problemas de memoria gráfica deberéis reducir estos valores. En este nodo introduciremos el número de fotogramas que tendrá nuestro vídeo. Lo recomendable es introducir un valor mínimo de 41. En el nodo Ampscale Factor introduciremos el valor de reescalado de nuestro vídeo final. Y pasamos a la parte más importante de este flujo de trabajo, la selección de la imagen de referencia que lo haremos desde este nodo. Si la imagen de referencia tiene un tamaño muy distinto al que hemos introducido como resolución de nuestro vídeo, la imagen se recortará usando los criterios de este nodo. En el nodo inferior seleccionaremos el vídeo guía. El guiado será más bueno si el vídeo es bastante limpio y sobre todo no tiene un fondo muy recargado. Todos los detalles de este vídeo pueden afectar al resultado final. En este nodo podremos ajustar la configuración del preprocesador Kani que será aplicado a todos los fotogramas de nuestro vídeo guía. El vídeo guía en formato Kani será mostrado desde este nodo, pero vamos a ejecutar el workflow para verlo un poco mejor. Aquí puedes ver el resultado del vídeo guía procesado con Control Net con el operador Kani. En el nodo inferior podremos ajustar el número de trabajos por lotes y lo más importante la potencia que se aplicará sobre el vídeo Control Net que acabamos de ver. El siguiente nodo seguro que ya lo conoces es el nodo K-Sampler donde podrás ajustar la semilla, el número de pasos, etcétera. Para ver el resto de nodos vamos a esperar a que termine el renderizado. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme también os podéis hacer miembros. En este nodo podemos ver el vídeo resultado calculado a 16 fotogramas por segundo. Podemos ver cómo efectivamente el personaje de la imagen de referencia es el protagonista de este vídeo y cómo reproduce los movimientos del vídeo guía. En este otro nodo podemos ver el mismo vídeo pero ahora vemos el vídeo más fluido ya que contiene fotogramas interpolados y está siendo reproducido a 24 fotogramas por segundo. Como ya hemos visto en otro flujo de trabajo estos nodos se encargan de la interpolación de fotogramas y del rescalado. Y finalmente en este nodo podemos ver el vídeo ampliado y con la interpolación de fotogramas. Como podéis ver con estos ajustes la importancia del prompt es mínima. En este caso la imagen de referencia y el modelo clip T5 son los encargados de proporcionar la referencia. Y eso es todo en este vídeo gracias por haberlo visto dale like si te ha gustado suscríbete que todavía es gratis comparte comenta pero sobre todo sé feliz nos vemos muy pronto bye bye ¡Suscríbete!